... Según informó el gobernador regional, que ha solicitado al Pleno del Consejo... ...crear una ordenanza regional, en donde se prohíba la expansión de áreas de cultivo de arroz. Bueno, sí, es una ordenanza prohibiendo las nuevas áreas para cultivo de arroz. Esta medida se debe a varios factores, entre ellos, a que lo consideran... ...uno de los causales de la proliferación del dengue en Tumbes. Se debe a que, primero, de que siempre ellos dicen que están a pérdida. Segundo, porque es un cultivo inconveniente para Tumbes, por su poca rentabilidad. Y tercero, porque es una de las causales, una de las que haya dengue en Tumbes... ...por el estancamiento de aguas que hay ahí. Y tercero, porque hay productos que son mucho más rentables. Por eso que Tumbes ya tiene que ir a la conversión agraria. Además, pretende que los agricultores pongan a disposición de las cadenas hoteleras... ...las áreas arroceras que se encuentran ubicadas entre la Panamericana y el mar. Para que la zona de arroceras, que son más de 3.000 hectáreas... ...que están de la Panamericana hacia el mar, asociarlos... ...para que ellos puedan ponerlos a disposición de las cadenas hoteleras... ...para poder hacer ahí desarrollo turístico. ...les he pedido que valoricen su tierra. Yo creo que una hectárea bien pagada son 100.000 dólares por hectárea. Un agricultor que tiene por 100.000 hectáreas tendría 200.000 dólares. Entonces, con 200.000 dólares tiene para vivir tranquilos, inclusive hasta de los intereses. Flores Dioses, además considera que se debe cambiar la siembra de arroz... ...por cultivos alternativos y de mayor rentabilidad. Flores Dioses, además considera que se debe cambiar la siembra de arroz...